de Canelones, Yamandú Orsi, quien, entre otros comentarios realizados en los últimos días, propuso vacunar también los domingos para aumentar el ritmo de inmunización en todo el país, ya que entiende que hay vacunas disponibles. El dirigente Frente Amplista también ha propuesto que se llame a un gran diálogo nacional para hacer frente a la pandemia y ha remarcado la necesidad de tomar mayores medidas de apoyo económico para los sectores más afectados. Estamos en contacto con él en este momento. ¿Qué tal, Orsi? Buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto. Gracias por la comunicación. Bienvenido. Bienvenido. Gracias a ustedes. Un gusto. En primer lugar y en términos más general, ¿cómo ve el avance de la pandemia, concretamente en el departamento de Canelones? ¿Cuál es su evaluación al respecto? No es muy distinto al resto del país, salvo la frontera. Acá los casos se disparan. Y bueno, el deseo de todos nosotros es que con la misma velocidad que se disparan los casos nos vayamos vacunando. Y bueno, sabiendo que esto no es automático, que esto resuelve o por lo menos soluciona cosas para el futuro, pero acá las cifras se dispararon y ya se perdió, por supuesto, el control o el nexo. Así que no muy distinto. Lo que es distinto en Canelones es el ritmo de vacunación, que ha sido bajo, pero que en estos días se le puso el pie en el acelerador y creo que se va a andar más rápido. En ese sentido, Canelones arrancó, como usted decía, de alguna manera dando ventaja, tenía menos capacidad de vacunación que en el resto del país. Ahora entiende que con las previsiones que se han hecho en los últimos días, ¿ya está de alguna manera empatado en la capacidad de vacunación con el resto de los departamentos? No, no. Seguimos muy atrás igual. Estamos muy atrás en Canelones. ¿Eso por qué, Orsí? ¿A qué se debe? Empezaron pocos vacunatorios. Claro, pero ¿por qué? Empezaron solo cinco. Así lo resolvió el Ministerio. Yo creo que en estos días se corrigió... A ver, se pusieron tres más. Había cinco, se pusieron tres que están funcionando. En estos días empiezan a funcionar más. Y el Ministerio ha tomado recaudo en el asunto. Por ejemplo, ayer mismo el Ministerio de Salud Pública cambió al director departamental, puso otra persona. ¿Qué opina de eso, Orsí? ¿Estuvo bien el cambio? Y cuando alguno que tiene una responsabilidad, nada menos que ministerial, o en el caso nuestro, si hay algo que se ve que no funciona como uno quiere, es bueno y es saludable corregir. Yo creo que es una gran virtud, en este caso del Ministro Salinas, para darle otra impronta. ¿La salida de Wilson Pérez tiene que ver con el tema de las 800 vacunas que se perdieron en el Hospital de Canelones para usted? ¿O tiene que ver con toda la realidad que está atravesando su departamento en cuanto a la epidemia? Debe tener que ver con algo más general, supongo, ¿no? Con esto mismo. A ver, no es mala fe ni un tema personal. Evidentemente algo no funcionaba como se quería y es bueno tener la capacidad de darse cuenta y resolverlo, o por lo menos darle una nueva impronta o intentar dar una nueva impronta. Usted dijo que han ligado mal. ¿Es mala liga esto que pasó o tiene que ver con eso? Tuvimos mala liga también. No, tuvimos mala liga, sí. Porque el caso famoso del hospital de Canelones con las 800 vacunadas, yo creo que es emblemático. Pero eso más que mala liga es negligencia, Orses, ¿no le parece? Por supuesto. Pero si a eso le agregás que somos los últimos en el porcentaje de población vacunada y le agregás que surgieron algunas fotos de dos cuadras de aglomeraciones. Entonces es justo. A mí me llaman y me preguntan, ¿qué le pasa a Canelones? ¿Por qué Canelones siempre lo mismo? De hecho, de verdad, no atribuyo que todo sea por un tema intencional. Acá se alinearon mal los astros y ahora creo que se tomó un nuevo impulso. Empezó a vacunar ahora, por ejemplo, la última noticia que en el Centro Cultural Casa Artiga de Sauce se empezó a vacunar, que es una repartición de la Intendencia en acuerdo con el municipio, se puso a disposición de salud pública, está funcionando, las piedras ya en el estadio están funcionando. De a poco se va a ir ampliando, pero de verdad arrancamos mal. Orsi, hay que tomar en cuenta que mucha gente de Canelones, de la ciudad de la costa, de las piedras, de La Paz, se vacunó en Montevideo también, ¿no? Es una realidad por la cercanía. No aparece en el porcentaje, pero en realidad el porcentaje de población vacunada en Canelones es mayor que el que aparece en esa estadística. Sí, también es cierto que yo vi tuit de gente de Montevideo que se vacunó en Canelones, que consiguió justo en Canelones. Estamos tan cerca que lo metropolitano es una unidad. Creo que hasta no debe ser muy correcto calcular el departamento de Montevideo-Canelones, sino que tendría que ser zona metropolitana y después el resto del departamento para poder tener una comparación, porque una de las quejas o de los reclamos de la ciudadanía es que las ciudades pequeñas o las ciudades más alejadas no tenían vacunatorio y tenían que moverse muchos kilómetros. En el área metropolitana es distinto, es más parecido a Montevideo. Y yo creo que ha habido ese cruce, sí, sí, sin duda. Pero comparado a Montevideo con Canelones, estamos bastante atrás. Pero repito lo que dije recién, que se tomen decisiones de ese tipo, de cambiar la responsabilidad. E incluso el nuevo director ya me llamó, me llamó el viceministro, que estaba con el ministro, para contarme la decisión que se estaba tomando. Ese tipo de gestos, ese tipo de consideraciones, creo que le hacen mucho bien al momento en el que estamos o a la situación en la que estamos. Hablando de ese tipo de gestos, ¿cómo está habiendo la crispación política que hay en estos momentos, con la pandemia y sin la pandemia? La crispación está preciosa, está bárbara, goza de buena salud, es tremendo. No hay manera. Yo creo que soy de otra época o soy un iluso. En algún momento me imaginé, la semana pasada, que se iba a dar un escenario de diálogo y qué. Porque la gente está necesitando también eso. Ahora cuando escucho al presidente decir que sentarnos a conversar, ¿para qué? Si lo que hay que hacer es trabajar. Y cuando veo que desde nuestra propia fila le intentamos poner condiciones a un diálogo, o sea, le decimos, me quiero reunir contigo para plantearte esto y lo otro. Y después veo al presidente decir, no sé para qué sentarnos a dialogar en una república democrática, en plena crisis, yo qué sé. Pero usted también es crítico puertas adentro de la oposición, o sea, en cuanto a cómo se hace el planteo de diálogo, o no. Y ya lo acabo de decir. Sí, por eso, a eso voy. Que vos no podés decir... Condicionar el diálogo tampoco sirve. Me parece. Lo que pasa es que es como decía recién Leonardo, no salimos de esa realidad de... Hay una polarización, usted nota, porque esto se ha marcado también de otros sectores, no solo políticos. Se da, se da, se da. Y hay como... En redes lo veo, no sé si es en todos lados. Hay como intención en algunos actores del ámbito político de seguir con esa dinámica. Por suerte hay otra barra que no, y sé que se dialoga y se conversa. Yo estaba contando recién una anécdota con un ministro, pero eso me consta que pasa con algunos compañeros míos, legisladores, que tienen línea directa con algunos actores del gobierno. El tema es que como sistema político, como sistema, como ecosistema político, no hay, no está instalado un clima de diálogo o de diálogo fluido. Evidentemente no hay intención, porque si hubiera intención eso sería. Y no creo que la intención sea de un lado solo, debe ser medio... Debe venir de varios lados, pero creo, y ahí sí, ahí sí me juego un poco más. El gobierno es mano en esto. Y podría dar una lección de... De que no solo gobierno y hago, sino que también soy capaz de escuchar más que el resto. Porque a un gobierno le corresponde un poco eso, ser un poco guía, y no lo está haciendo. Pero el gobierno dice que sí escucha, bueno, usted acaba de decir que estuvo hablando con un ministro, el presidente de la calle dice que no hubo un gobierno que recibiera tanta gente, hace poco recibió a Carámbula, por ejemplo, el expresidente de ASEM. Y un ejemplo que pone la calle es que fue a la asunción suya también como intendente siempre. Sí, claro. En cuanto al diálogo con la oposición. No, pero acá estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una situación excepcional que necesita estrategias de política de Estado. que necesita clima de aceptación y de tregua política para que todos aceptemos de buena gana y de buena manera aquello que se nos está imponiendo. Porque acá se está, por una crisis de este tipo, se tocan algunos intereses y se tocan a menos que derechos tales como la libertad. Entonces, vamos a pedirle a la gente que no haga ciertas cosas, implica un nivel de convencimiento para el cual es buena cosa el consenso. Entonces, si la clase política no da señales de esto es bueno para el país y te estamos pidiendo un sacrificio porque es mejor para todos, yo creo que si como sistema no damos señales de ese tipo, perdemos credibilidad y da lo mismo. Si me mantengo a la burbuja, si no me mantengo. Yo creo que incluso ahora cruzándonos o el sistema político cruzándose con el nivel profesional como los médicos o incluso cuestionando algunos planteos. Entonces, me parece que para enfrentar un problema como el que estamos atravesando, lo mejor es el mejor clima de cordialidad y de acuerdo posible sin dejar de esgrimir las diferencias que se tienen que tener en otros órdenes o en otras cosas de la vida. No puede ser que estemos todos midiendo, esperando, analizando el grado de saturación de los CTI para ver cuál de las barras tiene razón o cuál se equivoca. Pero justamente con todo este razonamiento que tú estás haciendo, con lo importante que es para la gente en este momento la salud, las buenas señales, dejar de lado las guerritas y a ver quién tiene razón. Y con todo esto que vos estás diciendo, también teniendo en cuenta el vínculo con el presidente Lacalle Pau, que no es malo tu vínculo con él. ¿No sería más fácil agarrar el teléfono y hablar con él y decirle, mira, al otro día dijiste que no te querés juntar a dialogar o que para qué? Vamos a juntarnos, por favor, 15 minutos, danos la chance. No sé, más fácil, más sencillo y menos ruido alrededor. Lo que pasa es que una cosa es mi caso y el rol y la función que tengo y otra cosa son las entidades políticas como colectivos políticos. Perfectamente, pero capaz que se puede acercar, ¿no? Capaz que es una forma de acercar. Sí, lo hacemos. Más de una vez hablamos por teléfono, no tanto con el presidente, pero sí con su entorno. Pero una cosa es que los actores individuales, y ahí tenés el ejemplo que planteaban ustedes recién de Marcos Carámbula, y otra cosa son las entidades políticas reconocidas con las autoridades que tienen cada una de ellas. Yo no soy quien, para decirle, por ejemplo, al Partido Nacional o al Partido Colorado, quiénes de ellos tienen que venir. No, yo me voy a dar uno contigo, sí, contigo, no. A ver, los colectivos políticos, los partidos políticos uruguayos tienen, me parece convencido, que un prestigio y una trayectoria que no precisa ponerle condiciones ni ponerle condiciones también a un ámbito. Yo lo que aspiro y la diferencia entre tu planteo y lo que yo digo es que es buena señal que las colectividades políticas se reúnan, porque me consta que en el Palacio Legislativo los senadores y diputados conversan entre ellos. Sí, pero Orcio... Pero lo importante es una señal donde las entidades que todos reconocemos como intermedias, como intermediando o como representantes de todos nosotros, den señales potentes y pueden incluso hasta hacer una declaración conjunta. Ya me tienen cansado de las declaraciones individuales. Aquel saca una, yo saco otra, salgo en la cadena, digo esto... Eso lo dice por la coalición de gobierno o lo dice también por el Frente Amplio? Por el Frente y usted ha sacado declaraciones también. Yo te iba a preguntar, porque el Frente Amplio, por ejemplo, que dice que el gobierno es soberbio y actúa en solitario. Ese tipo de comentarios claramente no favorecen a que el presidente lo llame para dialogar, ¿verdad? ¿Qué le parece? Eso sí, pero yo lo que decía recién es que no sé si las declaraciones o las cadenas a esta altura contribuyen a ello. Y bueno, no están dando resultados, claramente, ¿no? Quizás si usted, a ver, quizás el gobierno esté optando por este camino considerando que es el mejor y obviamente quizás la autoridad de mi partido esté considerando que el mejor escenario para seguir manejándonos en clave democrática es este. Yo tengo mi matiz. Ahora, a propósito de eso, sí, porque está claro que es crítico, se ha mostrado crítico con la actitud que ha llevado adelante el gobierno en ese sentido, en algunas expresiones del presidente y también del Frente Amplio. Y está claro que además su rol es ser el intendente de Canelones y que está concentrado en esa tarea. Pero a nivel de la interna del Frente Amplio, más allá de las expresiones públicas que usted está tomando, ¿también está haciendo el trabajo a la interna y dialogando con la orgánica para ver si se logra, digamos, un escenario dentro de la oposición, dentro del Frente Amplio, que vehiculice mejor la oportunidad de sentarse todos en la misma mesa como se pretende? Sí, hablamos mucho, con mucho teléfono, mucha comunicación. También es cierto que cada uno tiene que darse el lugar que tiene. Mi partido, mi fuerza política tiene sus organismos y hay gente que está todo el día en eso y yo debo respetarlos porque por algo toman las decisiones que toman. Yo puedo tener mis matices y yo tengo mi grado de cercanía con algunos actores del gobierno, de mi fuerza política, fundamentalmente los que hace más años que estoy con ellos, y hablamos mucho, y como en toda fuerza política hay matices. El tema es que lo que después se resuelve surge de una síntesis de las propuestas que ahí están y no necesariamente uno coincide con todo lo que sale de ahí. Ahora tampoco me corresponde y no es adecuado que, si yo no estoy ahí, ponerme después a tirar también piedras. No querés pasar por arriba de Miranda, básicamente. De todo el frente. Miranda no hace tanto dijo que los blancos eran mercenarios. Es difícil pedirle al gobierno diálogo con ese tipo de frases. Sí, pero también sé que hay gente en el gobierno que pone condiciones y dice yo con este me reúno, con aquel otro no. Es como una, a ver, es como el huevo de la vecina. ¿Quién pone, quién es el que pone condiciones, Miranda? No sé. Ministro. Orsi. No sé, alguna cosa de esa me he enterado que pasa, pero sé que ahí hay temas, a ver, hay temas de carácter personal que también juegan en esto, ¿no? Y tú ponías recién, no me acuerdo si era Leonardo o cual, ponía un ejemplo ahí de que una vez Miranda dijo que mercenario. Y sí, ahí operan cuestiones personales y ofenden. Y capaz que se tiene razón cuando alguien se ofende. Ahora, estamos ante cosas mucho más serias y estamos al frente de un país. Yo creo que hay que dejarse también. Esas cuestiones personales deberían quedar de lado cuando estamos ante una situación. Las cosas que se decían los de la 15 y la 14 en la década del 60. Las cosas que se decían, por favor. ¿Intendente? Comunistas y socialistas. Era así la política. Ahora estamos bastante... Como que hay que... Bueno, pero la situación es otra también, intendente, ¿no? Como para estar metiéndonos siempre en acusaciones personales en una crisis como la que está atravesando el país. Uno espera de la clase política un compromiso distinto. Sí, claro. Intendente, yendo directamente a las medidas que usted ha propuesto que me interesa preguntarle por eso. El presidente de la calle insiste con no me pidan confinamiento porque no lo voy a decretar. Y usted ha dicho recientemente, nadie se lo pidió el confinamiento obligatorio. Ahora no. ¿Usted cree que el presidente... Claro, ahora no. El año pasado sí. Y en alguna otra oportunidad también... Cuando empezó esto, sí. Ahora, ¿usted cree que el presidente está como demasiado fijado en ese tema? No voy a decretar confinamiento obligatorio. Y no está atendiendo otras posibilidades de reducción de la movilidad. Usted propuso, por ejemplo, cerrar la frontera con Brasil por la situación tan catastrófica en Rivera. ¿Usted ve que eso sería una posibilidad interesante para mejorar la situación a nivel nacional? Lo que yo quise, cuando planteé cosas de ese tipo, por qué no se pensó más en la frontera cuando el rojo empezó a venir desde el norte, lo puse como ejemplo de que entre el confinamiento obligatorio, la cuarentena obligatorio... Sí, sí, el confinamiento obligatorio y la libertad responsable puede haber alguna medida intermedia. Entonces, ahí puse como ejemplo por qué si veíamos que la frontera, incluso antes de la variable esta, P1, ¿por qué no se cerró más? A lo que voy es, siempre dije, los gobiernos se equivocan y más en escenarios como estos que son desconocidos. Pero el peor de los errores es no admitir que de repente el otro, y el otro pueden ser varios, tiene alguna propuesta que es capaz que hay que considerarla o reconsiderarla. Puse ese ejemplo, pero a ver, el tema de... Ahora lo decía, creo que Mujica hablaba de achicar el horario nocturno. Yo creo que hay... Mi planteo fue a raíz de una expresión del presidente de la calle de... Yo no estoy de acuerdo con la cuarentena obligatoria, y yo ahí tengo que decir, coincido con él. No, pero la calle también dijo que este no es un gobierno que vaya a aplicar medidas fronteras de seguridad. Totalmente. ¿Usted está de acuerdo en eso? Totalmente, pero plantear de nuevo esto como un tema blanco-negro... Claro. Yo creo que hay cosas... Y a ver, y el GACH y los científicos están planteando desde febrero algunas... Están dando señales, no les corresponde a ellos tomar la decisión, pero están dando señales como diciendo, alguna cosita más deberíamos hacer. Y sin necesidad de llegar al confinamiento. Y si Europa lo hace, evidentemente en algún momento esas cosas se plantean o se ponen sobre la mesa. Yo creo que hay que poner todo sobre la mesa y ver cuáles son las herramientas. Evidentemente ya el tema de la frontera, aparentemente ya no hay manera, pero cuando planteé el tema frontera, en el año pasado se cerró bastante más. Ah, entonces yo lo... A ver, no me gusta decirle al gobierno lo que tiene que hacer, porque además son los que tienen los elementos y los argumentos como para llevar adelante el manejo de todo esto. Lo que yo respondo ante un planteo tan drástico, diciendo, no, yo no quiero... No me sigan pidiendo cuarentena obligatoria, no me sigan pidiendo confinamiento, pero en realidad nadie, en este momento no estamos en eso. Y esta propuesta de Mujica que hizo ayer en Doble Clic, en Radio del Sol, de hacer un toque de queda nocturno y cortar el divertimento, ¿esa la lleva? ¿Podría aplicarla en su departamento o no? Y si en algún momento hay que hacerlo, yo pienso que sí. Pero no es tan dramático y no es tan drástico como tener que cerrar todo. Lo que pasa es que en algún momento todos nos hemos imaginado acceder, que funcione solo aquello que es esencial. Nos hemos imaginado eso porque, de verdad, las cifras no están... A ver, no son un enteleque, las cifras son brutales. Y no estamos exagerando. Yo tengo miedo de a veces caer en exageraciones, pero no se está exagerando. Pero lo de la libertad responsable para usted ya no está funcionando, no corre. Por ejemplo, en Canelones, ¿cuál es la percepción de riesgo que usted ve en la gente? ¿La gente se cuida? ¿De verdad? Tenés de todo. No, no, pero tenés de todo. Y ahora que me tocó a mí el tema de la cuarentena y de esta cuarentena familiar, por caso positivo, hablas con médicos y te cuentan que hay gente que anda en la vuelta sin tener todavía el resultado del examen. Y imaginemos a aquellos que tienen que andar en la vuelta porque tienen que salir a buscar el sustento, el alimento, ¿no? O sea, tienen que laburar. Entonces, es lógico que el virus se esparramó y anda entre nosotros. Y, por lo tanto, tenés conducta de todo tipo. Y aquello de, que decía el otro día, que la burbuja, que no se convierta en espuma, porque en realidad una burbuja se toca con otra burbuja. Y es una realidad. Y por algo ya no hay quien le pueda seguir el hilo a esto. Entonces, es de pensarse medidas excepcionales para una situación excepcional. Le cambio de tema, Orsi. El otro día dijo que Alberto Fernández es el presidente de la República Argentina, es un clase A de la política, un clase A de verdad. Me llamó la atención por dos motivos y admito que mi pregunta va con un poco, no, con mucha opinión. Por un lado, porque si uno mira un país como Argentina, ¿no? Con la potencialidad que tiene, con la inmensa cantidad de recursos y de talentos que tiene y en la situación que está, yo a todos los políticos argentinos que han estado en la primera línea y pongo a todos, desde Macri a Cristina Fernández, me cuesta ponerles clase A, digamos. Porque hay que ver los resultados que ha tenido, lo que han hecho, y ahí vemos cómo está Argentina. Y por otro lado, y acá ya no es opinión, llamó la atención el momento en el que usted dice eso. ¿Por qué? Alberto Fernández acababa de tener unas expresiones bastante, no sé si decir agraviantes, pero duras y hasta faltas de respeto hacia el presidente del Uruguay. ¿Por qué dijo eso? Primero una aclaración porque ahí hay un error de apreciación. La entrevista fue anterior a las apreciaciones del cruce entre Alberto. Fue en la mañana temprano, me hace una entrevista y después se difundió por algunas radios de América Latina. Fue con un medio argentino además, ¿no? Está bien. Fue con un medio argentino. Sí, sí, pero es un multimedio, creo que tiene respetición en varios departamentos, en varios países de América Latina. Pero, pero, ¿por qué hago esta aclaración? Porque alguien puede interpretar que lo dije... No, yo me equivocé entonces, está bien, está bien. No, no, pero salió, creo que en Argentina salió después, porque me grabaron en la mañana. Pero a ver, lo aclaro para que no se interprete que lo hago en contraposición con el presidente de la calle. Pero, y ahí voy al fondo de la cosa, esto era un ping-pong de preguntas, al final, viste, cuando un reportaje te hacen ping-pong y te preguntan cosas. Y a Alberto Fernández, lo pensé, digo clase A. ¿Y sabe por qué digo clase A? Porque a mí me sorprendió lo que logró armar Alberto Fernández para ganar la elección. Evidentemente no es ningún recién llegado a la política, para mí es un cinturón negro de la política argentina. Es a eso a lo que me refiero. Después si vamos al hecho concreto y al enfrentamiento con la calle, ahí yo tengo opinión. ¿Y qué piensa eso? Y yo creo que hay que flexibilizar el Mercosur. ¿Y qué piensa la actitud de Alberto Fernández para con el presidente de la calle? Yo creo que no entendió o malinterpretó. Creo que cuando la calle hablaba del lastre no se refería a la Argentina, sino que el Mercosur operaba como un lastre. O lo aprovechó, no lo malinterpretó, lo aprovechó en ese sentido. ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? Yo tengo el temor, un temor no es una contratación, que a veces los presidentes o los referentes diplomáticos le hablan a la tribuna y no al interlocutor. Esos son mis temores. Y si no le hablan a la tribuna, pero la tribuna actúa, ahí me preocupa mucho más. ¿Por qué? Porque la diplomacia es un tema delicado. Yo no sé cómo sigue esta historia, pero sé cómo va a terminar. Lo que va a terminar es que de alguna forma hay que arreglar. Porque Uruguay no se muda de acá y Argentina tampoco. Y no me imagino a un presidente como Luis Lacazia, ni ningún presidente, hablando de la hidrovía. Estuvo hablándolo otra vez y con tanto entusiasmo, sin tener que negociar con Argentina. No tenés más remedio. Entonces, en diplomacia también los términos a veces hay que cuidarlos. Yo no digo que el presidente uruguayo se haya limitado. Creo que fue claro, fue sincero en lo que quiso decir. Quizá la palabra lastre no fue la más feliz, pero lo que pasó con el presidente argentino es que malinterpretó y me parece que malinterpretó o consideró que se refería a la Argentina y no al Mercosur. Yo, de todas formas... O le habló a la barra de él en vez de hacer diplomacia. Sí, a la tribuna, como decías recién. Pero también vi en Uruguay legisladores, senadores de la República actuar como tribuna y criticarme, y yo era un anti-uruguayo porque hablaba bien de Alberto Fernández. Ese tipo de cosas, es decir, si vamos a operar sobre la diplomacia, como operamos por un partido peñarón y nacional, por favor, que alguien que no esté muy empapado en los temas vaya y pase. A ver, senadores... Pasó de los dos lados, ¿no? Porque también vi dirigentes políticos del Frente Amplio que, una vez que ocurrió el episodio, no su caso, que fue anterior, de alguna manera separaron una posición que era mucho más contemplativa con Alberto Fernández que con el planteo de la calle POU, que no es tan diferente a los que había llevado adelante el Frente Amplio cuando fue abierto. Está bien, pero una cosa es opinar sobre un asunto y otra cosa, poco menos que decirte que sos anti-uruguayo, porque, a ver, ya lo vivimos con Tabaré Vázquez y los puentes, ¿no? Acá el que quiera ideologizar este tema no solo se equivoca, sino que a veces son de dudosas, dudosas intenciones. ¿Por qué digo? Porque este tema no se ideologiza, porque el peor de los momentos que tuvimos nosotros en la relación con Argentina fue cuando estaban Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez en la presidencia. Nos cortaron los puentes. Y los episodios de Mujica, o lo que le pasó a Jorge Valle. Es un tema permanente, recurrente, y el que piense sacar agua para el molino interno a partir de esto y se para arriba el tablón de la Amsterdam, estando en la clase política o teniendo responsabilidad política, creo que hay un acto de irresponsabilidad o por lo menos de inconveniencia que le hace mucho daño, no al partido ni a las elecciones del año 24, sino al país. Acá hay que bajar la pelota, hay que bajar la pelota ahora, hay que dejar que todo esto decante y no operar sobre la política interna del otro. La última cortita porque se nos terminó el tiempo. Ahora vi la imagen, estamos pasando desde la cumbre de Mercosur y de Bolsonaro. Usted también habló de Bolsonaro en esa entrevista, lo criticó duramente. ¿Cómo ve el acercamiento que ha tenido el presidente de la calle con Bolsonaro? En particular por el Mercosur, ¿no? Te estoy hablando. No, que el presidente de la calle se tiene que acercar a Bolsonaro y a Alberto Fernández, pero eso no tengo duda. No, no. No hay dos lecturas a eso. Está bien. Ahora, si me pedís que opine sobre Bolsonaro, creo que es una cosa tremenda. Ahora, corresponde a un presidente de la República tener buen relacionamiento con los dos, con los tres. Y con todo el que se cruce, tenés que tener buen relacionamiento. No podés darte el lujo, un país chiquito como nuestro, de estar a espaldas de la región. Por lo tanto, no está mal el buen relacionamiento con nuestro vecino. Ni para el lado, ni para el otro. Yamandu Borzi, Intendente Canelones, muchas gracias por estos minutos aquí en Desayunos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hasta luego, Yamandu. Gracias. Chao. Bueno.